Los derrumbes y la caída de árboles complicaron el tránsito. La única solución a este problema causado por las lluvias fue la tala de árboles, una alternativa que mantuvo interrumpido el flujo de automóviles en la cuesta Caracoles de Tomé por 15 días, una pista que todos calificaban como peligrosa. Tras el fin de estos trabajos, fueron las propias autoridades las que habilitaron la ruta que es utilizada, tanto por automovilistas como camioneros. Bueno, era muy necesaria porque la gente no está acostumbrada a usar la otra pista, y entonces era peligroso mantenerse la otra pista. El tránsito por allá es más peligroso que por acá, porque esa pista es más rápida, llena de curvas, es más rápida. Y acá tenemos toda la precaución de bajar la velocidad y bajar porque el Caracol es peligroso. Hacía mucha falta. Fueron solo dos semanas, pero la falta de esta ruta quedó en evidencia. Producto de las obras que eran necesarias, quedó más que claro que la comuna necesita otra vía de acceso. Tenemos el compromiso de la primera autoridad regional, de nuestro intendente, don Rodrigo Díaz, donde nos van a entregar los recursos para poder trabajar la alternativa de la cuesta Caracoles. Y nosotros siempre lo hemos dicho, la alternativa de la cuesta Caracoles tiene nombre, apellido, y que vamos a trabajar por una ruta costera. En total fueron 41 árboles talados que así lucen alrededor de la pista. Trabajos más que necesarios para entregar seguridad a los 5.000 conductores que transitan diariamente. El tiempo de traslado entre Tomé y Concepción ya va a ser reducido en el tema por lo que se estaba produciendo en la cuesta de la pirámide, que en el fondo cuando vienen vehículos con velocidades muy lentas, hacen que todos los vehículos que vienen detrás del vehículo que va lento también lo hagan a la misma velocidad. Reapertura que se da en la víspera de un nuevo fin de semana largo. En la comuna se espera el arribo de turistas en estos tres días. Tomé como zona turística y previendo esta situación, creemos que va a llegar gran cantidad de vehículos y gran cantidad de personas aquí a la comuna. Por eso era importante que hoy a mediodía se estuviera a gritar la cuesta para las personas que desean venir aquí a la comuna. El ingreso a Tomé vuelve a ser el de antes vía Cuesta Caracoles, mientras los estudios para ver la factibilidad de la ruta costera deberían comenzar durante este segundo semestre de 2014.